Te mandé a llamar porque tengo otro trabajo para ti. Catalina Barrientos, mexicana empresaria multimillonaria. Nosotros los millonarios tenemos todo en la vida. ¿Qué tanto que nos aburre? Eso no nos incumbe a nosotros. Nosotros aceptamos cualquier tarea por más injusta y cruel que sea. Y cobramos muy bien por eso. ¿Y cuánto será la paga? ¿Un millón? ¿Tanto? Vamos a darles. Así ya, aquí. Así, en friega. ¡Le hecha lejos! ¡Bárrenle la cabeza! Mira, Catalina, si no enfrentas su destino, vas a seguir perdiendo gente. La única que tiene que morir es esta hija de la chingada. Yo no voy a morir. Al menos no en sus manos. ¡Nos van a matar a los dos! Él no morirá. Pero tú sí. Tú decides. ¿Lealtad o morir? ¡Bárrenle la cabeza! ¡Bárrenle la cabeza!